Si eres del signo de Aries, ¿hay algo allí que te tiene confundido y que se trata de amor? Sí, esta vez estamos hablando para nuestros amigos de Aries de la parte de pareja. Estoy solo, estoy acompañado, pero hay una revolución en el corazón que me hace el día de hoy estar como muy pendiente de esos procesos, las vivencias, los recuerdos y las relaciones amorosas. Mira, aquí la carta del 7 de copas y la carta del 2 de copas es una carta que te pone emocional y esas conversaciones profundas con la familia, con la pareja y hasta con los hijos de tus vivencias matrimoniales y amorosas serán distintas. Tú te vas a sentir fluyendo otra vez como en las nubes con esos recuerdos, no va a ser nada negativo. Así que el centro energético número 4, que está allí guardado en el pecho, que está guardado en el corazón, va a estar súper sensible. Pon un cuarzo rosa, pon una organita, pon un cuarzo verde y deja que esos recuerdos del corazón salgan. Lo negativo lo liberas, lo positivo lo dejas y si puedes comerte hasta hoy algo dulce en nombre del amor y de esos buenos recuerdos para que tu memoria consciente y subconsciente se sientan a través del nivel más alto de conciencia de amor radiante. Eso está muy bonito, así tus experiencias no hayan sido las más lindas, pero disfruta ese instante.